Idea breve, a todos nos molestan la injusticia y el abandono, pero lo que más nos angustia es ser injustamente abandonados. La fusión de los dos problemas en nosotros mismos es lo que más nos angustia, es lo que dice ahí. Entonces, una cosa que puede ser interesante es, somos seres gregarios, vivimos en cardúmenes, en majadas, en lo que usted quiera, de conjunto de seres vivos, y nos necesitamos, no podemos vivir solos. Por lo tanto, el abandono para nosotros es una pérdida gravísima, pero que sin embargo pende sobre nuestro, nos amenaza. Siempre existe la posibilidad de ser abandonado. Es la sensación que tenemos. Y el tema de la injusticia viene un poco por el abandono inesperado. La injusticia es algo así como la traición a un contrato. Es eso lo que en realidad nos irrita y amenaza más de la injusticia. Es aquello que ocurre y que no debería haber ocurrido. Cuando uno dice eso, dice, bueno, si no debería es porque se ve que hay como una especie de contrato de cuáles son las cosas que están bien que ocurran y cuáles las que están mal que ocurran. Por lo tanto, cuando nosotros somos víctimas de una injusticia, lo que estamos sintiendo es que inesperadamente alguien violó el contrato que creíamos tener con la sociedad o con la especie o con lo que sea. Entonces, esta situación puede ser interesante pensarla un poco en abstracto porque son dos amenazas, la injusticia y el abandono, que realmente nos angustian. Pueden ser motivos de largas preocupaciones, de angustia inespecífica y uno no sabe por qué, pero es bastante normal que los seres humanos rompamos los contratos, sobre todo aquellos compromisos más importantes, y que pueden tener que ver con el más terrible de los problemas, que es el abandono. Entonces, la injusticia yo diría que habla de un contrato que se puede llegar a romper y nos indigna la injusticia porque, ah no, pero no habíamos quedado en eso. Eso vendría a ser la reacción ante la injusticia y el abandono es un castigo tremendo porque nosotros fuera del rebaño tenemos vida para muy poco rato.